Música Con plegarias, cantos e imágenes religiosas, miles de habitantes de Apatzingán, Michoacán, marcharon por calles de esta ciudad para pedir a Dios y a las autoridades que haya paz en la región. Música Encabezados por el obispo de la diócesis de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, personas de todas edades caminaron en procesión con banderas y atuendos blancos. En camionetas o sobre los hombros, las personas trasladaron imágenes religiosas por las calles de esta población, donde apenas el sábado pasado se vivió uno de los episodios más violentos. Música ¿Qué le pasó? ¿Qué le hace falta paz aquí? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué ha habido? Pues muchos, muchas balaceras, muchas cosas. ¿Qué le hagan daño ahorita? De que le hagan daño a la familia. ¿No hace falta paz? Muchísima, muchísima paz. ¿Qué está pasando? Ay, pues uno nada más lo que escucha, pero no sé a qué se deba, pero me parece bien que esté el gobierno aquí y que pongan orden ahora sí, porque sí, necesitamos mucha paz aquí en Apatzingán. A mí me parece que estuvo bien, puesto que es algo que necesitamos aquí, verdad, porque las cosas que han acontecido y eso, pues, sí nos hacen que tengamos algo de miedo y así, pero pues, pues ojalá las cosas se tranquilicen. Frente a Palacio Municipal, un grupo de ciudadanos pidió que la paz regrese al municipio y que los cuerpos policíacos no violenten los derechos de la población. Esto, sinceramente, se ha convertido en una situación insostenible. La sociedad, para nuestra desgracia, repito, ha entrado a una dinámica en donde nos dejan a merced tanto de grupos criminales como de malos policías y la sociedad queda en medio con el riesgo de ser las primeras bajas. Consideraron importante que se cambie la estrategia de seguridad. Diciéndole de frente a la población y al gobierno federal que su tarea está fallando, que su tarea está equivocada. No es posible que sigan pretendiendo acabar con la violencia, trayéndonos más violencia. No creemos que sea posible que en Michoacán se esté fomentando una guerrilla entre grupos armados. A cinco días de que el ingreso de grupos de autodefensa de Patzingán propició una balacera que duró más de media hora, paulatinamente regresa la tranquilidad a este municipio de Tierra Caliente con el refuerzo de fuerzas federales. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.